estás viendo el canal del señor mayers voy a presentar a mini extrojer del año 2018 y así tenemos su caja pequeñita para aquellos que les gusta max steel reboot bueno es precisamente que he pensado en poderte compartir pues esta piecita este extrojer tiene una apariencia basada en el primero que salió en el max steel reboot del año 2013 cuyo nombre creo si no falla la memoria es ataque veloz inclusive el mega extrojer de max steel reboot el gigantesco tiene una apariencia más o menos así vamos a apreciar la parte de pues la entre lateral y enfrente antes que cualquier otra cosa esta figurita mide 15 centímetros y medio tal vamos a comparar con una de marvel legends si te das cuenta bueno mantel no le pintó los cristales todo es moldeado en plástico no hay nada de goma si ya no lo hacía con las grandes menos con las pequeñitas y bueno pues uno lo puede customizar todo el brazo izquierdo donde están los cristales es de color lila morado o gambilia la parte lateral así como en las versiones básicas de extrojer ya no estaba tan mamey bueno de igual forma tiene ese diseño donde no tiene pintado lo que tiene que tener vemos la parte de atrás todo está en negro sólo están moldeados los cristales sin recibir nada de pintura pero para no quejarnos mucho uno puede customizarlo para darle una calidad de vida excelente y tenemos una toma especial para todos ustedes suscríbete no te pierdas todo lo que tiene el señor mayers en este canal aunque mi cámara se ve más grande no es tan grande mira aquí tenemos un marvel legends para que lo veas como en las versiones individuales los cristales de la cabeza tampoco están pintadas pintados mejor dicho y aquí vemos sus botas lo que es todo el modelado que hicieron como si fuera una figura grande pero en pequeñito la parte de atrás y lo que en sí tiene extrojer todo está como fibras que incluso hasta toxón llega a tener si es que has puesto atención bueno que tiene de articulación es lo que nos interesa aquí choca choca con los cristales la cabeza hasta ahí y hasta ahí no no hay más porque también choca el otro brazo rota sin mayor impedimento no hay móvil de cintura estaba pegado escuchaste como trono venía pegado patada frontal no hay más curiosamente lo que no tiene una figura de 12 pulgadas que uno pudiera pasar desapercibido porque lo vienen pegados es la articulación lateral de las botas no hay extensión de brazos este fue una reseña de extrojer en el canal del señor magia max steel tanto reboot como original siguen en el canal no te pierdas los próximos vídeos que tenemos en puerta estamos en sintonía y adiós